Pasaban mucho hambre en esa casa, así que siendo una niña, a Concha Piquer se le ocurrió ir a un teatro y ofrecer lo que mejor tenía. Yo sé cantar, dijo. Y consiguió que le pagaran 25 céntimos por actuación. Allí, un promotor la descubre y sabiendo solo hablar valenciano, se la lleva a Nueva York. Que a los 13 años la arrancan de la huerta de Valencia, absolutamente analfabeta. Ella había ido a un colegio de monjas donde le habían enseñado a coser y a rezar. Allí aprendió inglés antes que español. Las canciones españolas se las estudiaba fonéticamente. Y empezando a despuntar en el Broadway de los años 20, decidió regresar. Concha Piquer es la primera profesional, la primera que defiende su profesión. Trae de América, de Norteamérica, de Broadway, la forma del espectáculo. Ya en la España republicana, Concha Piquer se convierte en una estrella. Suya energía se llevaban se vio. Lorca decía que en el fondo, en el aljibe oscuro de la copla, había más surrealismo de verdad que ese academicismo surrealista que había en París. Pero ¿será porque su voz está asociada irremediablemente a la posguerra? Las canciones de la Piquer en un eterno momento se apoderan de la ilha. El caso es que la imagen que tenemos de ella es cualquier cosa menos moderna, como defiende Manuel Vicent. Pero se necesitaba tener muchos arrestos para vivir a mancebada con un torero famoso. Y cuentan que el régimen una vez la llamó para que cantara en el pardo y su respuesta fue, Franco ha merendado, ¿no? Pues ahora me toca a mí. No la invitaron más. Acusada de ser más empresaria que artista, dijo que si no ganaba dinero no se divertía y se retiró el día que desafinó en un escenario por primera vez. No nos negarán que no es hora de redescubrir a Concha Piquer.